La verdad que vivir este tiempo que he vivido sin ella ha sido fatal. De esta casa en la carrera 14 del barrio Torices desapareció en la tarde del 20 de junio del 2011 la joven Karina Cabarcas Peñata. Para ese entonces tenía 19 años y desde ese día su familia la busca desesperadamente. Las autoridades no le dan respuesta y todo el mundo en su vivienda aquí espera a que ella vuelva 12 años después. Karina, ¿dónde estás? Porque fue la única hija que Dios me regaló y que siempre mantuve muchas relaciones con ella. Durante el tiempo que Dios me la regaló estuve con ella siempre, nunca la dejé sola. Siempre andaba con ella para todas partes, es más que me voy con ella a trabajar a los 5 meses donde la madrina de ella que vive en el barrio Santa Clara, en la urbanización Santa Clara. Karina Cabarcas Peñata era muy tratable, muy cariñosa conmigo, siempre me demostró confianza. Cuando salía me decía para dónde iba, pero usted sabe que con el tiempo van creciendo y ya ellos quieren hacer otra vida. Yo nunca le conocí ningún novio, yo siempre le decía a ella, Karina, cuando tú tengas tu novio, o tenga alguna persona que esté enamorada de ti, traela aquí a la casa para conocerla. Ella me decía que no porque eso tenía que verlo era ella, no yo. Le decía, bueno, esa es tu decisión. Pero yo ese muchacho que andaba con ella ni lo conocí, ni vivo ni muerto. El 20 de junio del 2011 que ella desapareció, yo no estaba aquí, yo estaba en Bogotá. Cuando ella desaparece, mi hermano me llama en la mañana. Yo en la noche anterior yo tuve un sueño con ella, que ella se la habían llevado. Yo sí soñé eso con ella, que se la habían llevado, que la llevaban en el hombro y ella me llamaba a mí. Eran las 3 de la mañana cuando yo soñé eso con ella, porque ella me llamaba todas las noches y yo dialogaba con ella. Ella tenía, o sea, yo tenía la certeza de que ella de pronto había salido y que podía haberme regresado a la casa. Y entonces me dice él que no, no se ha muerto nadie. Karina está desaparecida y ¿cómo así? Yo hasta le dije a él, me buscan a Karina, ¿sí o no? Yo le dije, me la buscan porque yo la de en la casa. Bueno, yo siempre he sentido que Karina para mí está viva. Para mí Karina se la han tenido que llevar para alguna parte. De pronto la han sacado de aquí, por decir algo. O la tendrán en alguna parte de pronto hasta aquí mismo en Cartagena. Algún sitio, algún lugar que nadie lo sabe. Pero yo sí siento que ella está viva porque nunca la he soñado muerta. Con lo que más sueño de Karina, que aparezca algún día, ¿no? Le envío que si la ven o la tienen, el que la tenga, que por favor, que la devuelvan. Que si es por dinero que hagan, se le ofrecerá dinero. Porque la verdad que aquí, cuando ella se desapareció, yo tengo una sobrina que ella ofreció dinero. Y a mí, a mí el fiscal me lo dijo. Que con dinero o sin dinero, Karina tenía que aparecer algún día. Bueno, Karina, yo quiero que tú aparezcas pronto. Siempre he soñado que tú vas a aparecer muy pronto. Siempre le pido a mi Dios, en todas mis oraciones, que donde estés, que estés bien. Y que algún día aparezcas aquí, porque todavía, tanto yo como mi familia te esperamos. No. 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 No.